buenas en este vídeo vamos a habilitar la cacería o doma de la quimera una montura de tamaño grande no estoy segura si chocará con las puertas tiene aspecto de una especie de mini dragoncito sin alas con tres cabezas una serpiente un león y una cabra creo recordar y a partir del pache que han puesto hoy ya podemos tomarla donde se encuentra ahora mismo tengo un personaje de la facción y erón y me encuentro en irakon y era con castell y en la complaza la cosa hay que llegar a la zona de los más que lo veis aquí está vansen aquí tenemos el duño excepto laboratorio pues aquí está esa mascota que es la montura quimera como veis tenemos tele por de vuelo yo imagino que se despejarán cuando tengamos nivel de la pues me la pues azul y ahora mismo soy level pequeño no he avanzado en la pues porque acabo de entrar así que tengo que aparte así que la única forma de llegar aquí es a través del campo a través que viene así llegar a este cruce lo veis y erón turte ley que esta zona la región acercamos mapa y tenemos que llegar a este cruce una vez llegamos aquí tenemos que escalar la montaña alejamos un poquito me ha pasado ya con el alejamiento bueno llegamos por aquí subimos a la montaña clac 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 llegamos más o menos por aquí salimos de la zona y a partir de aquí da igual la facción que tengamos esta zona los unión tienen problemas porque los guardias les atacan aquí te creo que también así que evitar la unión evitar esto y evitar esto y erón puede pasar a través de esas dos zonas entonces si no tenéis tele por oce pelín la forma es atravesando la montañita desde aquí clín 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 llegáis aquí y llegáis por aquí tasca habéis llegado aquí que vais a encontrar en este lugar en este lugar hay una especie de templo subterráneo debajo de la montaña tiene tres cámaras principales y dentro de ellas se supone que va a salir ese bicho que podemos dar seguramente será un boss y ahora intentaremos llegar yo no prometo poder tomarlo seguramente estará campeado porque es un nuevo dunyo seguramente estarán ahí todos niveles altos y luego yo allí como un mosquito y me van a aplastar pero vamos a intentar llegar vale como llegamos si tuviéramos vuelo pues como pues si no lo tenéis ya sabéis que llegar aquí a este punto ya seáis de la unión de hierro o de la unión hay que llegar vivos a este punto y de aquí escalar si tenéis montura de escalar genial si no se puede llegar con monturas de de pie normales que yo he llegado cuesta más pero se puede y de aquí llegáis a este punto más o menos de aquí bajáis esquiváis todo lo largo que podáis taca 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 y llegáis aquí y es subterráneo vale no es por encima de la montaña es dentro del templo profundo aquí encontráis una puerta de calabozo y luego aquí el templo así que dicho esto vamos a intentar llegar vivos que no lo prometo como veis o 45 sin un mosquito y allí casi todo el mundo va a nivel 8 y vamos a ver que encontramos vale para un poquito el vídeo y voy a intentar llegar primero a la intersección para que veáis dónde está y después pues cuando llegue allí veis ahora mismo estoy en el teléfono veis que no tengo habilitado nada yo presupongo que una vez haga la quest azul de 45 hacia arriba se me habilitará esto sobre todo porque hay que llegar a este duño y la gente no puede campo otra vez todo el día yo como no he subido pues tengo que fastidiarme así que básicamente me toca ir a pata voy a tour de lake vale estamos llegando como veis por aquí no hay agro así que no tenéis que tener ningún problema da igual la facción que seáis esto es el caminito recuerdo que es para los que no tienen abierto los telépor vale yo soy 45 no he completado la cuesta azul que la veis ahí a la derecha con lo cual tengo los telépor cerrados vale este es el cruce lo veis en el minigradar un poquito más pequeño me encontramos esa cueva no hay que entrar pues ahora escalamos no voy a hacer todo el camino pero más o menos lo veo para que veáis que hay que subir ahora mismo llevo una montura que no es escaladora vale así que que no tenga monturas de salto o de escalar se puede llegar no hace falta tener nada especial hasta la gente desesperada y encantando los objetos a 15 porque lo que han metido especial en el parche es que aparte de cambiar los materiales de requisito es que podéis encantar a nivel 15 sin sufrir penalización por fallo no perdéis materiales no perdéis durabilidad directamente es encantamiento y ya está así que se rompa absolutamente nada vamos a ver se me ha quedado sin montura veis ya voy por aquí pues a la sacamente que llegar a esta zona pues moviéndose por aquí para el vídeo os veo un poquito allí en el momento que veamos el nido de termitas que ves ahí el castellito si miramos el mini gradas estamos a punto de llegar a uno de los primeros poblados ya ha atravesado toda la zona como veis ya ha empezado a llegar aquí hay que atravesar todo esto que eso ya lo hago yo y llegamos a la puerta del templo lo que no prometo es que me dejen vivir para poder contar el vídeo así que si la cosa se pone muy chunga lo grabaré en modo fantasma muerto que podré meterme por cualquier parte porque cuando la gente se pone pesada se pone pesada yo no puedo olvidarlo si no me dejan grabar el vídeo pues por lo menos mostrar la zona vale la única promesa que puedo dar así que voy a atravesar toda la zona del territorio este de lupus canal y nos vemos en la puerta del duño mal estoy llenando a la zona me ha cambiado que ha habido en la zona después del parche es que nos encontramos con guardias amarillos o sea guardias de control de interacciones lo veis aquí tenemos uno veis interrogante interrogante esos son guardias que si os peleáis con alguien cerca de ellos os va a ayudar digo para cuando vienen los peleones asaltando la los dientes esas cosas pues acercáis a ellos y espero que nos proteja vamos a ver queda poquito ya he visto jugadores en la zona así que es más que digo eso me he sacado un poquito más hay materiales para recolectar animales bueno animales es un decir son nivel 49 estos son todos los cambios introducido tras el parche esto está súper vacío ahí tenéis la montura veis que es un bichito así con eso es un bichito así que eso es la montura como a la hora mal veo esto mal de esto muy mal veo esto bueno voy a cortar el vídeo a ver si llegó viva viva que va a ser difícil viva y hay que atravesar todo esto solamente se me ocurre en camino para esto de la vuelta más estamos llegando a la puerta mira esa es la entrada del nuevo dungeon level 50 vale no sé cómo se va a grabar el vídeo porque ha sido llegar aquí vale 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 lo intentamos y ahí dentro está el laboratorio lo veis ceto el laboratorio 8340 de ya de score y la vez 50 y aquí es donde vamos y nos deja y si podemos pasar son 49 o sea me va a dar el montón me va a pasar hombre que quiero sacar un vídeo donde vas donde vas donde vas o me pegas y te vas corriendo de eso nada guapo de eso nada tienes lucecita 34 en serio 34 solo bueno pues el caso es que hay que entrar aquí dentro como podamos enano demoniaco muerte no pero oye oye me pereza el gociendo me siento pero soy un 45 contra 49 esto es muy desajustado no pedí ayuda madre mía no te vas a escapar vale seguimos avanzando podré colar medio aquí en plan ninja chiqui 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 no fail no vale hola piquen no huyase mami oh por dios otro mas falta mucho joder si hago una amiga pequeña falta mucho, falta mucho eso es el marco condena se ha notado oiga usted bueno llegamos a uuuuh lol que susto pues en teoría en una de estas salas debe estar ese bichito uyyyyyy quita 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 tiene una pinta de maquina asesina espantosa y en esta sala no lo veo eso que sera una maquina oh 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 en serio donde salio tu en esta sala no lo hemos visto pero en teoría puede salir en una de las tres que diablo es masu al rosti oye, oye, oye donde vas tu vale, como vemos ahi no vemos la quimera si, yo tambien te quiero no, no no, no 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 que haces uñetero enano bueno pues vamos a intentar atravesar esa puerta no 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 tengo manana no tengo vida no tengo paciencia no hay que atravesar esa zona la puerta esta al otro lado no? pues hay que atravesarla gracias por morir gracias por morir donde esta la puerta no caes la puerta? si, si, si hay, maldita nano esto es lo que pondré en el video si me ha brincado algo si si no no voy a parar voy a intentar pasar esta sala porque parece que tienen un spam muy rápido mas de daño que yo hago y esto se va a hacer muy largo asi que intentad atravesar la sala vale hemos conseguido un hueco ninja por fin vale estamos en la segunda sala por dios que me ha costado esto cuando eres pequeñita todo el mundo te pisotea madre mia a ver que encontramos aqui ahi esta la mira la veis? mira que bonita si la cosa oh si hay dos ah los muros no veo nada con los muros tiene pinta de que vamos a morir asi que hasta aqui llegue vale chicos yo no se como vamos a tomar esto que me vas a hacer eh? 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 que te estoy viendo a ver la cosa seria hacer que esta chiquitina preciosa pues eh me he caido lol vale oh dios mio y tu donde vas? mas cuchiquitin tenemos un cañon un enano endemoniado ven aqui a ver si quitamos el bicho este que? oye oye como cogemos a esta? es un boss? no es un leite a ver si viene sola bien tiramos en un scroll oh mal vamos va empeorando a la saca ah y ahora como subiremos de aqui quита lano fuera 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 fuuspi vamos mejorando hay que quitar el segundo enano o este cañón está aquí muy muy molestoso este se va a alincar y este se va a alincar me está mirando aquí se alincan todos, tú verás y hasta aquí llega, seguro no, mira, ese es guay y este es guay perfecto, entonces el que está alincar es ese no me gusta tu pintura te mato, eh, vale y aquel, como que va y después de mis asuntos no, 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 no no me lo hagas no, 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 no le cago en una todo lo que a mí no me lo pase venga, claro, ¿por qué no? pues sí, claro que sí ¿por qué elincar 2 cuando puedes lincar? y encima no ha silenciado, ah, sí, muy bien ¿por qué no? claro que sí si algo se puede complicar ¿por qué no hacerlo de la peor forma posible? ¿por qué no? hacer las medias sería que no tuviera gracia vamos a ver, por fin hola ven aquí, gatito, gatito recuerdo que este bicho es 49 necesitamos los scrolls mágicos scrolls de criaturas de level 50 ¿qué más ha hecho? vamos mal, muy mal oh, va mejorando por el minuto me ha matado no, se me ha cogelado vale, esto se acaba de complicar terriblemente así que creo que vamos a hacer un intento de fuga como veis no es nada fácil no sé qué le he dado pero va complicándose por momentos vale, hemos resisteado ese te lo puedo menos como veis facilito no es esto se complica creo que el de la derecha era más fácil que este así que no te vas o sea, me pegas y luego te llevas bueno madre mía no sé si dejarlo por aquí porque ya estoy hecha polvo creo que este era mucho más fácil más que hay que coger el pequeñazo este esto es muy complicado ya habéis visto que a mí no me ha gustado para nada ostras, mi vida que intentas hacer vale esto está complicado pero cantidad vale ya estoy otra vez aquí se me había quedado bugueado el combate y no regeneraba hasta que me he ido a cuenca básicamente para conseguirlo vale nos ponemos nuestro oscuro porque parece que es bastante potente como he dicho y ya está y no voy a tomar más ya estoy hecha polvo y se me está liando mucho la cosa así que voy a cortar el vídeo me está rayando mucho este sitio pues salí que quiero ir media que estoy alta en serio y la voy a mostrar equipada vale salgo de aquí que ya me ha vuelto vale ahora que estamos por fin a salvo que tostón de sitio por dios como tengo un nivel bajito y aquello es todo nivel grande bueno cosas que hemos podido encontrar pues tenemos la montura esta eh perdón vamos a quitar el costume esta que es el guerrero mecánico si mal no recuerdo también está la montura esa que hemos visto de las patas grandes que no puedo pillarla porque estaba ahí todo esto estaba intentando llegar y la montura que hemos ido a buscar que aquí se llaman superguardián quimera me ha enseñado un 8-0 y un 5-0 pero bueno vamos a sacar en caso que la vierais por dios lo debería es un decir se ha quedado la página en coge ahí a ver si consigo que se vean veis leona serpiente una cabra que no se que pinta ahí en medio pero bueno un herbívoro entre dos bichos depredadores peligro es como poner una cabeza de conejito pues nada vamos a ver se encuentra en las monturas de tierra como veis o por lo menos de momento ahí la tenéis vamos a ver si pasa las puertas ahí no que me la dejes que me la quita no corre mucho porque bueno es gracioso por lo menos tiene sus alitas a ver atraviesa puerta oh pues si mira tu un poco grande pero por lo menos no nos encasquilla los sitios que es lo más tostón que tenemos entonces ya habéis visto como conseguirla como llegar en el caso de que no tengáis los teleport y como intentar sobrevivir porque ya habéis visto que son bichos 49 yo soy 45 mi equipo es un poco caca pero bueno si yo puedo llegar cualquiera puede hacerlo así que ánimo os dejo hoy al superguardián quimera oh o o o o o